El narco emplea más personas que empresas formales. Se estima que en México hay cerca de 175 mil miembros activos de los diferentes cárteles del narcotráfico, lo cual convierte al narco en el quinto empleador más grande del país, según un estudio publicado en Science. Los grupos delictivos más importantes del país requieren del reclutamiento de entre 350 y 370 personas por semana. Se necesita una estrategia bien planeada y ejecutada para ponerle un alto a esta situación. Soy Cintia López. Yo Influyo.